Bienvenido a mi canal. Cebair llama a Varane y lo desafía. Cebair dice que es más inteligente que Varane y siempre le gana. Varane dice que Cebair no luchó con su inteligencia sino con la traición y huyó sin motivo alguno. Cebair dice que Varane obtiene su poder de su familia. Varane dice que confía en su familia, pero que confía más en sí mismo. Varane desafía a Cebair y le ofrece enfrentarlo uno a uno. Cebair no responde. Varane se arma de valor y le dice que la alcance. Cuando Dylan llega a la habitación, se da cuenta de que Varane está de mal humor. Varane dice que hay un problema pero que puede solucionarlo. Dylan está seguro de que algo malo ha sucedido cuando Varane llama a su padre y a sus hermanos a su estudio. Varane dice que Cebair mató a su padre. Él cree que él causó esto. Varane dice que está buscando una solución para sacar a Cebair. Se aumenta la seguridad del anfitrión. Varane dice que esta vez se deshará de Cebair. Cian y Frat también dicen que estarán con Varane. Mientras Gul y Frat van a visitar a sus familiares por primera vez, Frat la cancela. Esto preocupa más a Dylan. Porque después de la situación de Varane, no puede haber otro significado para que Frat cancele los planes. Mientras Varane piensa en cómo revelar a Cebair, Dylan intenta comprender qué está pasando. Dylan le recuerda a Varane que dijo que quería descansar. Varane mira a Dylan a los ojos y dice que está descansando. Dicen que se aman mucho. Cuentan que llamaron Dylan al bebé de Cebrille. Esto haría muy felices a todos. La señora Azade dice que quería darle un regalo al bebé de Cebrille, pero como no lo aceptaron, hizo una donación en nombre de Dylan para niños Konami. Dylan estará muy feliz. Varane entra en la habitación cuando suena el teléfono. Aunque Frat intenta distraer a Dylan, la mente de Dylan está en Varane. Cebair dice que pensó en la oferta de Varane y pensó que Varane le tendería una trampa. Varane dice que no me consideres tú, no pongo trampas. Cebair y Varane acuerdan encontrarse uno a uno al día siguiente. El poeta le dice a Cebair que no se encuentre a solas con Varane. Cebair dice que ya han llegado a la parte del jaque mate del juego. Varane le cuenta a Frat sobre su conversación con Cebair. Pero él le pide que vaya sola y que no se lo cuente a nadie. Dylan aún no sabe el sexo del bebé. Varane se lo dirá al día siguiente. Mientras se habla de bebés en la sala de estar, Dylan se da cuenta de que Varane está pensativo. Varane le dice a Dylan que esté con él y que todo estará bien al día siguiente. Varane explica que después de casarse con Dylan, la atmósfera de odio y rencor en la mansión se disipó y luego la vida de Varane cambió como en un cuento de hadas. Dylan dice que ningún cuento de hadas existe por sí solo. Varane dice que si hubiera elegido derramar sangre en primer lugar, todo habría sido muy malo. Varane cuenta que su amor fue puesto a prueba por grandes obstáculos, pero el amor lo cura todo. Piensan en esos días que vivieron, esos días en que Dylan regresó de entre los muertos, esos días en que Dylan apuñaló a Varane, especialmente el día de la boda. Varane, incluso su día más feliz estuvo manchado de sangre. Fueron separados y reunidos meses después. Sufrieron mucho pero nunca dejaron de amarse hasta la muerte. Por supuesto, no pasaban cosas malas todo el tiempo, el día que descubrieron que Varane era padre fue el día más feliz para ellos. Este fue el amor verdadero y el fruto de un gran amor. Varane y Dylan duermen como si se abrazaran por última vez y durmieran juntos por última vez. Frat también está muy preocupado. Gul es consciente de que algo anda mal. Frat sabe que Varane se enfrentará a Cevair y tiene que permanecer en silencio. Esto le preocupa mucho. Varane observa a Dylan durante mucho tiempo hasta la mañana. Como si nunca fuera a ver a Dylan otra vez. Varane dice que tiene trabajo y que tiene que irse. Dylan dice que quiere ir con él. Pero Varane dice que regresará de inmediato. Gul y Dylan saben que hay un ejército extra de guardias en el jardín. Esto no es nada normal. Mientras Varane camina pensativamente por el jardín, Dylan lo vigila. Varane y Dylan hacen contacto visual por un momento. Varane dice que irá a Frat. Frat le dice a Cevair que no confíe en él. Varane dice que está seguro de que ahora Cevair luchará solo. Porque está cansado de ser derrotado constantemente por Varane y ahora se enfrentará solo a Varane. Varane le dice a Frat, si me pasa algo, nuestra familia y nuestra tribu te serán confiadas. Aunque Frat no quiere aceptar lo que dice Varane, Varane es el líder de la tribu y sus palabras son órdenes. Varane se despide de Dylan y abandona la mansión. Cevair lo espera en la cabaña del bosque. Dylan dice que vio a Frat y Varane hablando y pregunta qué pasó. Frat dice que no sabe nada. Cian comparte con su padre que Varane salió de la mansión sin previo aviso y que esto no es normal. Frat intenta llegar a Akif. Porque es policía. Le dice a Akif que Varane fue a encontrarse con Cevair. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. Gracias por ver el video.